La señora Mercedes tiene 77 años de edad y desde hace tiempo padece onicomicosis, es decir, hongos en las uñas de sus pies. Yo no sé lo que tengo, lo único que las uñas me crecen muy horribles y luego pues hay muchas cosas que tengo, que no hago caso pues porque no sé ni qué ponerme o qué hacerle, ahorita le voy a preguntar a él si hay alguna pomada o algo pues a mis pies. La señora Mercedes no tiene recursos para pagar un especialista, por eso aprovechó que un podólogo realizó servicios gratuitos cerca de su casa en la colonia Mariano Matamoros. Es la podología la especialidad que atiende las enfermedades de los pies, pero su cobertura no está incluida en los sistemas públicos de salud. Es una prioridad en otros países, está dentro de los sistemas de salud, está como una garantía para las personas diabéticas o las personas de la tercera edad, aquí no se ha considerado como tal. Y esto lleva a que las personas que no tienen el recurso y tienen la necesidad vayan a ver a un pedicurista. No tengo nada en contra del pedicurista, simplemente que el pedicurista es estético y el podólogo es de salud, entonces viendo esta división termina haciendo otro tipo de infecciones y termina haciendo otro tipo de complicaciones y al final sale más problemático el haberse atendido que el no haberse atendido. De acuerdo al especialista de pies, incluir la podología en la cobertura de salud pública pudiera reducir gastos en intervenciones quirúrgicas debido a complicaciones de las enfermedades de este tipo. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.